¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy les mostraré las distintas formas que hay para soldar filigranas. Pues en estos 14 años que llevo haciendo filigranas he descubierto varias formas de soldar una filigrana pero hoy les mostraré cuatro formas, cuatro métodos para soldar una filigrana. Estos cuatro métodos me han ayudado a crear grandes obras de filigrana. Si es que mis amigos pónganle mucha atención a este vídeo. Bueno amigos empezamos con la primera técnica que es la soldadora en plancha y para esto necesitamos una soldadora tipo medio y lo cortaremos a unos pequeños pedazos de un milímetro cada uno y lo colocaremos a nuestro bórax con agua. También cortaremos un pequeño pedazo de soldadura de plata a lo largo que tenga por lo menos un milímetro de ancho. Seguido colocaremos nuestra pieza de filigrana en el bórax con agua y también lo colocaremos a nuestra mesa para soldar. Colocaremos unos pequeños trozos de soldadura que cortamos anteriormente sobre nuestra filigrana de plata en este orden. Colocaremos los lentes de protección y empezaremos a soldarlo con nuestro soplete con un calor progresivo o sea aumentando nuestro calor poco a poco hasta que nuestra soldadura se diluya. Y se adhiera a nuestra joya y se adhiera a nuestra joya y como ven aquí soldó rápido y fácilmente y así es como queda. Ahora soldaremos nuestra otra gota pues lo sumergiremos en el líquido de soldar luego lo colocaremos a nuestra mesa para soldar y sumergiremos nuestro pequeño trozo de soldadura en el líquido de soldar y soldaremos nuestra filigrana. Primero calentaremos nuestra pieza de filigrana con el soplete y empezaremos a soldar en estos puntos con nuestra soldadura de plata como ven aquí de igual forma soldó rápido y fácilmente y la siguiente técnica será la soldadura en polvo y para esto necesitamos un poco de soldadura en polvo imaginemos que esto pesa un gramo de soldadura en polvo quizás pese más pero imaginemos que pesa un gramo y para esto vamos a poner 0.3 de borax que sería la tercera parte de esto colocamos 0.3 de borax imaginando obviamente y lo vamos a mezclar y como sé que varios no tienen un mortero utilizaremos nuestro dado y lo mezclaremos de esta forma como si fuera un mortero para mezclar pero si tienen un mortero mucho mejor para ustedes lo colocaremos en una pequeña bandeja utilizaremos borax con agua colocaremos nuestra pieza de filigrana en el borax con agua primeramente después lo colocaremos en una pequeña bandeja y utilizaremos nuestra soldadura de plata con borax lo tamizaremos con nuestro pequeño tamizador porque de seguro que no ha tardado más de 10 minutos en hacerlo ¿verdad? luego lo colocaremos en nuestra mesa giratoria lo mismo haremos con nuestra otra pieza de filigrana pero esta vez utilizaremos nuestro otro tamizador de bronce rascaremos la parte de arriba y verán como cae homogéneamente pues así al momento de soldar nuestra pieza estará muy bien soldada y no habrá y ya no tendremos que reforzar las partes que no soldaron pues los tamizadores son muy buenos para esta técnica y también para la técnica de esmaltes del mismo modo utilizaremos un calor progresivo y como verán aquí la soldadura se soldará en nuestra pieza de igual forma lo haremos con nuestra otra pieza de filigrana con un calor progresivo y verán que la soldadura se adhiere a nuestra pieza bueno mis amigos ya les mostré dos formas de soldar filigranas pero ahora les mostré mi técnica de hacer soldadura en pasta y para esto necesito vaselina blanca borax un poco de alcohol en gel y nuestra soldadura en polvo en anteriores capítulos en como hacer soldadura de plata o como soldar joyas les mostré como hacer esto que es nuestra soldadura en polvo si es que mis amigos vean esos capítulos nuevamente para hacer nuestra soldadura en polvo y lo más importante suscríbete y dale un like bueno para esta técnica necesitamos de igual modo soldadura en polvo imaginemos que esto pesa un gramo de soldadura en polvo pues esto lo colocaremos también 0.3 de borax lo mezclaremos también en nuestro dado y si tiene un mortero mucho mejor después que esté mezclado colocaremos nuestra vaselina blanca y colocaremos un 50% de lo que están viendo aquí y lo mezclaremos con nuestro dado empezaremos a moverlo poco a poco para que no se echa a los costados lo mezclaremos de este modo y una vez mezclado colocaremos una gota de alcohol en gel esto para que no sea muy duro pues el alcohol en gel hará que nuestra soldadura en pasta sea más suave como ven aquí ya está nuestra soldadura en pasta pueden colocarlo en un pequeño frasco para que se mantenga húmedo o también pueden colocarlo en una pequeña jeringa yo lo pondré en esta pequeña jeringa que para mí es más práctico y más rápido de aplicarlo a nuestras joyas entonces lo colocaremos y ya está siguiente paso será colocarlo directamente a nuestras piezas de filigrana untaremos con los dedos o también si tienen una pequeña espátula pueden utilizar lo untaremos de este modo y tiene que quedarnos así es muy fácil y práctico para aplicarlo directamente a nuestras piezas de filigrana pues ya no necesita que le coloquemos borax o el líquido de soldar pues está soldado en pasta se colocan directamente y es muy fácil de llevarlo a otros lugares lo coloquemos de igual modo nuestra mesa para soldar y empezaremos a soldar nuestras piezas de filigrana como ven aquí está soldando rápido y fácilmente lo mismo haremos con nuestra otra gota casi siempre queda un poquito de borax en la parte de arriba pero no se preocupen eso sale rápido y fácilmente cuando lo decapien ahora utilizaremos nuestro líquido para soldar o también conocido como Silver Flux o Aki Flux lo primero que haremos es colocar nuestra pieza en el líquido de soldar después lo colocaremos en una pequeña bandeja utilizaremos nuestro tamizador de bronce y rascaremos la parte de arriba para que así la soldadura en polvo caiga homogéneamente y así estén seguros que al momento de soldar toda la pieza soldará y no habrá ya que reforzar ninguna parte pues los tamizadores son muy buenos para vertir lo que es la soldadura en polvo y también el esmalte al fuego y como ven aquí cayó homogéneamente como lo colocaremos a nuestra mesa para soldar de igual modo colocaremos nuestra pieza en el líquido de soldar y utilizamos nuestro tamizador de plástico pues levantamos un poco de soldadura en polvo y golpeamos en la parte de arriba para que caiga homogéneamente si quieren ver como se hacen estos tamizadores pueden entrar a mi video de como hacer tamizadores para esmaltes y soldadura en polvo y verán que cayó homogéneamente ahora lo soldaremos con nuestro soplete y verán como suelda rápido y fácilmente pues la soldadura en polvo y muy rápido y así estarán seguros que toda la pieza soldó y ya no tendrán que reforzar ninguna otra parte de nuestra filigrana y así es como quedan nuestras piezas una vez soldados como ven todas las piezas soldaron a la perfección pues si hay un exceso de borax solo lo colocaremos al líquido decapante y el borax saldrá fácil y rápidamente pues lo único que tienen que hacer es calentar las piezas de filigrana y colocarlo al líquido decapante para que se blanqueen y salga el exceso de borax y así estarán seguros que nuestras piezas quedaron muy bien bueno amigos con esto terminamos el video de hoy suscríbete, dale un like cuídate y conmigo y como siempre será la próxima y conmigo y como siempre